El Ejército continúa trabajando como el primer día. En este momento hay una oficina de apoyo a la reconstrucción de Dolores. Hay un coronel que está ubicado allí en Dolores. A los efectos de dar el marco adecuado, de coordinar los apoyos que el Ejército brinda y de facilitar todas aquellas tareas en las cuales se pueda colaborar y de manera de que la gente de Dolores salga lo antes posible de la situación en la que quedó después del tornado. ¡Gracias!